Supe que esta noche Que ellos van a formar Bailan en la calle Arriba los autos es fatal Solo quieren surpi Luis y Rocarro no más Es tan desastroso que los autos No pueden ni avanzar No vengas de tope Cuentemos que vas a explotar Al oír el ruido De los instrumentos sonar Es escandalosa si es que vuélvete Y no vengas jamás Oh Beethoven ¿Por qué te empeñas en venir a ver? El nuevo ritmo que se está bailando Y estoy seguro que te irán volando No necesitas más por favor Beethoven Déjame irte a descansar Bailan en la calle Arriba los autos es fatal Solo quieren surpi Luis y Rocarro no más Es tan desastroso que los autos No pueden ni avanzar No vengas de tope Cuentemos que vas a explotar Al oír el ruido De los instrumentos sonar Es escandalosa si es que vuélvete Y no vengas jamás Obedobe 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 Gracias.